¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Me he dado por culo. Vale, vamos a ver, ¿dónde está este tío? Aquí, venga. Venga, vamos a llegar aquí. Ah, chaval, ni de coña. ¿Qué? Creo que me irrita este juego, ¿dónde está? No me voy a parar, no me voy a parar en ningún lugar. A cinco minutos se pasa aquí ahora. Voy a pasar por mitad del pueblo del terror, ¿o qué? No entiendo, no entiendo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No entiendo, no entiendo, no entiendo. No entiendo, no entiendo. A esa zona está muy chuga, eh. Quita de todo esto. ¡Gracias! 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 Chulo, alegría ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Loco! ¡Te conozco de algo! ¡Es que me suena mucho tu cara! ¡Como si ya hubiéramos hecho exactamente lo mismo! ¡Atrapados en un... ...en un bucle infinito del que ninguno de los dos puede escapar! ¡Ja! En fin, soy Jerky y me alegro mucho de que aparecieras Busco a un piloto Que conduzca y que le vaya la violencia desmedida Como yo de joven De mis aventuras Como forajido, de mis hazañas Tanto adentro como fuera de la cama Bien, pues todo lo que has oído Es verdad, incluida la historia De cuando liberé un país con un montón de monos A los que adiestré en el noble arte del machete Pero renuncié a esa vida De fama y fortuna con toda su parafernalia Para sentar la cabeza Monté un negocio con mi primo Destilando alcohol La mujer de mis sueños y tuvimos un hijo Era una buena vida, colega Llena de paz Pero entonces... Entonces esos salteadores Vinieron y me lo arrebataron todo Me quitaron la destilería Y también el buga Me quitaron a mi mujer E intentaron llevarse a mi hijo Esto ya es personal Así que me voy a repartir esto Paco al John Wick Voy a recuperarlo todo Empezando por mi buga Así que quiero que te pongas al volante Que te juegues el pellejo sin miedo Mientras reviento a quien tenga el poco juicio De salirnos al paso Como si fuera el capitán reparteleches Magpollas No se como se me ha ocurrido Me he dejado llevar Capitán reparteleches Magpollas A mi eso me suena como un puto jefe Y así es como me siento Estoy en modo puto jefe Venga va Me acompañaras en mi viaje de venganza Si aceptas El rey mono y yo Te recompensaremos Con algo que no imaginaste Ni en tus sueños mas húmedos Licor a saco Cintas VHS porno Armas chulas Eso De verdad que te agradezco la ayuda colega Te prometo que te va a encantar mi coche Corre que se las pela en plan Fast and Furious Es como un rap Las ruedas Tron No estoy exagerando Es el coche mas rapido del oeste Ni siquiera los salteadores pueden alcanzarlo Vamos que David Hasselhoff me llamó una vez y me dijo Oye colega entre tu y yo Quites una puta mierda A ver si te convenzo para que me des tu coche Te dije que se fuera a tomar por culo colega Seguramente lo robaron por eso Claro Tenian envidia de su velocidad Y de lo sexy que estoy cuando conduzco mi cochazo Que mezquinos son colega Pues ahora que se jodan Porque le puse una bomba al coche Y además nunca estarán tan sexys como yo al conducirlo Porque lo que cuenta es la confianza Y de eso a mi me sobra Por eso la han traido aquí Para desactivarla Pero... Ya ves Yo he llegado antes Espera 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 Es mejor que desactive la bomba Antes de que te subas No Eso no es No me voy a subir Espera ¿Qué? ¿Para qué demonios será esto? Da igual Da igual Está controlado Ya está Lo tengo Dale tronca Listo para correr como nunca has corrido en tu vida Que coño hable Destruir su barrera También puedes atravesarla y roderme la pintura Tú sigue las vías de salteadores Alguien habrá pedido refuerzos Tú sí Me corre una mierda el coche Mira Nos tiran barriles como monos cabreados Pero de verdad No comer un videojuego Las manos tiran barriles cuando se cabrean Todo si eres italiano Vuelve a Tuneltron Deberíamos librarnos de ellos cuando los crucemos Se acercan más malotes Usa las armas para cargártelos ¿Has echado algo? Cuidado no te caigas de esta rampa al dron Ve despacio Vaya, vaya, tira ¿Has echado el camión? Cuidado no te caigas de esta rampa al dron No veas Es una de una mierda Perdona, es que ya estoy mayor y cuando me pasa se empieza a своих ... ... ... Dice que ... Tengo un problema con lo de exagerar un poquito las cosas algunas veces. Ya me he dado cuenta. Te prometí velocidad y en su lugar te he dado esto. Joder. Te juro que cuando esté a punto este coche será la leche. Es que con el bebé y tal no he podido dedicarle tiempo. Pero aquel arma, amor. El arma sí, pero... No sé si le da. Ya estamos al lado. ¿Qué? A la mierda este coche y todos los recuerdos que tengo con él. Es demasiado lento. Mejor saltemos de esta chatarra. Corramos como locos y veamos cómo explota. ¡No te muevas, hijoputa! Ojalá Blaine lo hubiera visto. Eres una máquina de machacar. ¡Toma, Tron! Sé que no íbamos ni a diez kilómetros por hora, pero mi corazón sí que iba a mil y tenía el rabo todo. ¡Toma, Tron! Ha sido muy intenso todo. Todas esas explosiones, tiroteos y putos bisontes. Y no podíamos parar porque si no moríamos era como la peli de Speed, pero a cámara súper lenta. ¡Joder! ¡Flipo, colega! Y sabes, te iba a dar ese coche como recompensa, pero no pasa nada. Ya te haré otro y te prometo, te prometo que será más rápido. ¿Vale? ¿Sabes? Estaba pensando, estaba pensando que formamos un buen equipo. Y sé que tú también lo has notado. Así que si quieres podemos, podemos seguir juntos por este viaje de venganza y partir unos cuantos cráneos más. ¿Sabes? Tú, 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 tú. Llámame cuando quieras. Normalmente estoy libre. Vale, perfecto. ¡Se ha acabado! Tío, como tenga que acompañar yo a este tío ahora a Prosperity, me muero. ¡Hostia puta! Me has dejado algo. ¿Qué detalle por tu parte? De nada, a ti. No voy a juzgar a los edenistas por tomar la droga que sea que... Ah, mira, aquí está. Ya, no, cállate, tío. Habla mucho. Avalimos dos. Me parece buena idea. ¿Este coche anda? Guau, perfecto. El tío este no se calla, pero bueno. Vale, ya tenemos al colega. Vamos a por este. Vale. Y vamos a ver personajes. No. Talentos. Aquí. ¿Cómo voy a hacer esto sin emborracharme? A la mierda, en marcha. ¿Tú sabrán? ¿Tú sabrán? No. 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 ¡Vale! ¡Otra vez! ¿Qué es eso? ¿Cómo son tan canchinos? Vaya Y ahora vienes, ¿no? Pero mal, tío, qué pesados ¿Dónde está este tío? Ya tiene que quedar un poquito, ¿no? No, 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 venga Te has salido, colega Eres la hostia Oh, perdona Me equivoqué de tipo Yo creo que este tío está por aquí Más que por allí Voy a coger esto Va a estar ahí ¿Qué es esto? Qué mal rollo A ver, ¿dónde está el tío? Hola, aquí es Arqui Ahora tengo un chaval del que cuidar Así que he tomado la decisión más responsable Me he hecho con una fortaleza llena de explosivos Bueno, vamos a ir a ver Alegría, a ver ¿Qué? 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 No lo veo Hola, pequeñín Sé que todavía no se ve Mountain ¿Qué? ¿Qué? Te ha mirado. Aquí se va a liar bueno. ¿Dónde está el tío? Sí, señor. ¡Ven aquí, date prisa! Vale, pues... Me llamo Charlemán Víctor Boushau, pero mi nombre es tan complicado que la gente prefiere Sharky. ¡Hostias! Veo que conoces a Jerky. ¿Qué hay, primo? Bienvenido al Chateau Boushau, el sitio más ruidoso y apestoso del condado de Hope. Y el único lugar en el que mi pequeño fiera duerme cuando se enfurruña. Ahora está en el cuarto de arriba. Se llama Blade. Sí, es el hijo de mi primo Herc, pero lo criamos juntos. Eso sí. Es clavadito a su padre. Le encantan los pedos y escuchar tiroteos. Con ellos se siente como arropado. Bueno, en teoría este agujero es propiedad de los salteadores, pero Herc y yo decidimos instalarnos aquí mientras al chaval le salían los dientes. Se me rompe el alma cuando el pobre se pone a llorar. En fin, que desde entonces los salteadores de los cojones vienen cada noche a intentar recuperar este lugar. Hemos podido contenerlos, pero ahora ando liadete con mil movidas, la verdad. Oye, serías tan amable de hacerme un favor y ayudar a una agobiada mami en apuros? He usado unas tuberías de alta presión para preparar unas cuantas trampas, pero todavía hay que armarlas. El pequeño Blade me tiene muy ocupado y necesito cinco minutos para mí, para cagar y afeitarme los sobacos por lo menos. Los conductos de vapor de las pasarelas, vale. Pues ahí están, esos son, ¿no? Ahí tengo que armar las trampas y todo eso. Pues hay un montón. Bueno, pues lo voy a dejar por aquí y tengo que activar cinco trampas. Vale, más o menos las tengo. Ahí tengo una, dos, tres, cuatro y cinco. Vale, lo voy a activar y vamos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, chicos, yo lo voy a dejar por aquí. Ya en el siguiente capítulo activo las trampas y seguramente esto se liará de peña. Claro, intentarán acceder por ahí y lo reventaremos y no podrán acceder. Entonces, toda la acción se reentrará por allí. Por allí, supongo que por allí. Porque por aquí ya no pueden entrar. No. Así que nada, chicos. Pues lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado darle un like. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros. Y seguimos con este nuevo juego de Far Cry New Dawn. Así que nada, muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.